Bueno, sí, trabajando arduamente y hace muchos años que estamos en esto y queriendo rescatar todo lo que fue la historia de nuestros ancestros, rescatar lo que es nuestra cultura, nuestra identidad. Hoy por hoy te digo que lo que más apuntamos es en la educación. Entonces es como que queremos meter nuestra lengua, nuestro idioma, nuestra cultura dentro de la currícula escolar y es la lucha que estamos haciendo. Hace poco se inauguró una escuela en la Pastoril, que es en el oeste de La Pampa, donde había una escuela albergue, que era para los chicos de los campos, más que nada de los puesteros. Se cerró ya por falta de alumnos, digamos. Entonces el Consejo de Loncos de La Pampa decidió pedir ese lugar a través de educación para hacer nuestro intercultural bilingüe. Y fue cedido, o sea, se inauguró hace dos meses. Entonces es un lugar donde van a escuelas que ya empezaron a ir, como es de albergue, se pueden quedar dos días. Ahí se les enseña todo porque hemos trasladado todo a ese colegio. Y ya llevan grupos y van conociendo, inclusive en los talleres de cerámica, en los talleres de música, en lo que sea, todos van haciendo cosas. Y entonces como que los llamás y se entusiasman. Y bueno, y vamos también, te digo que hay muchos chicos que no se reconocen como que tienen sangre indígena. Y hoy por hoy averiguan a sus papás, a sus mamás, a sus abuelos. Y bueno, ya no tienen vergüenza de decirlo, que tienen su chorrito de sangre indígena. Así que eso es lo bueno para nosotros, lo que venimos rescatando. Más allá de nuestras leyes, de las que nos amparan y todo, aunque el gobierno te da un poquito y el otro se lo queda, siempre queda algo inconcluso. Así que seguimos, seguimos trabajando y seguimos en la lucha y creo que nos falta bastante todavía. Mercedes, no le robamos más tiempo, ya entraron los chicos. Muchas gracias y bienvenida sea aquí en Picuña Maquina. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar. Y sí, hoy nos hemos encontrado con niños que han estudiado bastante y están muy interesados en el tema. Así que un silencio total, muchas preguntas. Y eso es lo bueno para nosotros, dejarles una enseñanza y para que sigan también investigando ellos. Así que bueno, muchísimas gracias. Saludamos a la gente del canal. Y los maestros solamente, a ver... Y los maestros solamente, a ver... ¡Gracias! ¡Gracias!